Me tienen que decir el nombre real Daniela, ¿quién es? Daniela, ¿así te gustan esos, Daniela? Y también el de... El de Old Style Sí, sí, sí No me sé el nombre real Will Smith ¡Está loco! Sale en una película muy famosa de... ¡Diablo, señorita! ¿Qué es? El de las güeras No, no saben el nombre ¿Quién es el nombre? Es que no sabemos dónde está la rubia Pero sí sabemos quién es Dentro de Washington Sale en... ¿Y dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Recuerden que tienen un comodín telefónico Si quieren pueden utilizarlo Y el televidente decide a qué equipo le da su punto En caso de que atine Ok ¿Estamos por equipos? Sí ¿Ah? ¿Ah? Está bien Frescos y vulnerables ¿A qué vamos ganando entonces? ¿A qué vamos? ¿Por qué nos peleamos? ¿Y Sergio? ¿Por qué? No sé, amigos No sé, amigos Es por equipo, chicos Es por equipo, vamos ganando ¿Ustedes se le ganan, mamá? A ver, tenemos comodín, pues A ver, tenemos comodín Vamos a tener un comodín del público Bueno Los Baezos contra los Taños ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el WhatsApp? ¿Contra los Taños? No, no es el negro del WhatsApp No El negro del WhatsApp Amigos 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 ¿Qué trampos? ¿Qué reparto? El repa ¿Sí sabes qué es el repa? El reparto El reparto El reparto Amigos